Si tú tienes un taxi, una trisimoto o una camioneta con papeles en regla que te habiliten como transporte comercial, ingresa a www.obraspublicas.gov.es para acceder al beneficio por la implementación del esquema de estabilización de precios en la gasolina extra y ecopais. Da clic en el banner. Regístrate. Acepta la política de tratamiento de datos personales. Selecciona el tipo de identificación, si es cérula o RU. Coloca tu número de cédula o RU. Ingresa el código dactilar y pulse en verificar. Si es correcto, tus nombres se desplegarán automáticamente. Confirma si tu correo electrónico es el que usas actualmente. Caso contrario, actualiza. Crea una contraseña segura, mínimo 8 caracteres. Debe contener al menos una mayúscula, una minúscula y un número. Confirma la contraseña colocándola nuevamente. Pulse en guardar y revisa tu correo electrónico en donde recibirás un código de verificación. Ingresa el código de verificación de 6 dígitos y da clic en enviar. Ingresa a la plataforma e inicia sección. Coloca tu usuario que es tu número de cédula o RU y tu contraseña. Da clic en ingresar. Pulsa en subir certificado bancario. Llena los datos para el depósito, nombre del banco, tu identificación y el número de cuenta. Sube el certificado. Debes tenerlo listo en archivo PDF no imagen. Verificar certificado. Si es correcto, el documento ingresado a tu registro será exitoso. Finalmente, da clic en enviar formulario. Listo. Podrás acceder al beneficio que el Gobierno Nacional otorgará a este sector. El nuevo Ecuador resuelve.